Muy buenas, soy J. Fulgen y hoy os voy a enseñar a poner en castellano el Amazfit Stratos. Ya vimos cómo poder disfrutar nuestro Amazfit Stratos en inglés o italiano gracias a Nicolás Sagriano. Pero ahora gracias al maestro Saratoga podemos disfrutar de nuestro Stratos en perfecto castellano. Y como siempre para todas estas traducciones nos vamos al PC. Stratos conectado al PC. Lo más importante y primordial para que todo funcione correctamente es tener los driver ADB y Fastboot correctamente instalados. Os dejo en la descripción enlace al tutorial con todo lo necesario. De manera que en el administrador de dispositivos nuestro Stratos debe quedar como Android Composite ADB Interface y también como dispositivo portátil MTP. Apareciendo de estas dos formas en el administrador de dispositivos quiere decir que todo funcionará correctamente. El segundo paso sería desbloquear el bootloader. ¿Vale? Porque el Stratos viene de fábrica con el bootloader bloqueado. Os dejo etiqueta al método de desbloqueo porque es exactamente igual que para el Amazfit Pace. Una vez con los drivers correctamente instalados y el bootloader desbloqueado nos dirigimos al canal de Telegram de Saratoga. El cual se llama Proyecto Pacificator Amazfit. Y aquí en el anclado tenemos todas las listas de todos los instaladores. Tenemos que buscar el instalador de Stratos a español. Pulsamos sobre él y se nos abrirá un enlace con unas pequeñas instrucciones. Aquí lo primero, recalcar que no funciona para el Amazfit Pace, por lo tanto no instalarla de ninguna manera porque quedará el reloj brickeado. Aquí nos da un aviso de que cuando nos llegue el reloj no actualicemos porque se bloqueará el bootloader. En este caso para el Stratos no es necesario porque hay que desbloquearlo sí o sí porque ya viene de fábrica con el bootloader bloqueado. Aquí nos dice que es una ROM basada en el firmware chino stock y aquí nos deja un hilo en HTC Mania por si queremos hacer alguna consulta. Y ya pinchamos aquí que será la última versión disponible. Lo descargamos. Una vez descargado simplemente lo descomprimimos en el escritorio. Y ahora es tan sencillo como ejecutar el exe y seguir los pasos. En la primera ventana elegimos el idioma del instalador. Elegimos español y pulsamos sobre ir. Y ahora tenemos varias opciones. Aquí tenemos instalar la ROM o comprobar el bootloader, cambiar idioma o resetear de fábrica. El resetear de fábrica será necesario si venimos de la ROM italiana. Pero si tenemos el reloj de fábrica con el firmware chino no hace falta resetear. Pulsamos sobre instalación de ROM. Aquí en esta pantalla tenemos la instalación directamente de la ROM. Aquí para añadir mejoras del GPS. Y aquí por si todavía no hemos desbloqueado el bootloader pues podemos comprobar si está bloqueado o desbloqueado. Que ya os digo yo que el extrato viene de fábrica bloqueado. Y aquí solicitar el código de desbloqueo. Yo aquí voy a elegir que sí, mejoras para España. Y directamente pulsamos en instalación de ROM. Ahora el reloj entra en modo fastboot. Aquí aunque aparece un mensaje de FILET, es totalmente normal. Y ahora ya se están copiando los archivos necesarios para el flasheo en la memoria interna del reloj. Todo el proceso es automático pero hay que tener paciencia. Y no interrumpir el proceso en ningún momento. ¡Gracias! Aquí Saratoa nos advierte que tengamos paciencia que esto puede tardar hasta 10 minutos. ¡Gracias! 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 flaseo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora nos dice que se ha instalado la configuración de GPS y el reloj se vuelve a reiniciar. ¡Suscríbete al canal! Y ahora ya nos dice que simplemente tenemos que esperar a que se reinicie el reloj, que ya ha borrado los archivos de instalación y que ya está la tarea terminada. Eso sí, hay que ser pacientes porque este reinicio tardará más de lo normal ya que es como si dijéramos el primer inicio de la ROM. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!